¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? Soy Pano y aquí os traigo otro gameplay de Smite en el que vamos a jugar una Ranked Conquest en la que voy con Artemis. Hoy ya he subido una foto a Twitter con un sombrero de vaquero porque tenía ganas de Artemis y mira, al final Steffi me ha dejado ir con Artemis, me tocaba ir de support y le dije que cogiera Artemis, dijo que no era muy buena con... muy buena, muy bueno con ella y que prefería ir de support o él y dejarme a mi Artemis y dije yo, pues mira, mira que bien Así que nada, lo que me voy a fijar, me han dicho hoy que habían nerfeado ya los objetos o que no los habían nerfeado y todavía no los han nerfeado, entonces me voy a hacer... esto y esto y que va a hacer más daño esto bueno bueno, como veis me he cambiado hasta... me he bajado hasta... o sea, me he bajado, sí me he puesto la skin nueva, bueno nueva, de Artemis, la de Stalker o no sé, no sé cómo se llama esta skin, sinceramente, ahora no sé, me he cogido la skin de vaquero y he dicho, ojo que vas vamos tiki time bueno, a ver si viene nuestra estilita la verdad que... míralo ahí, cómo brilla sí, la verdad que son cuatro físicos, cuatro físicos muy buenos, la verdad que como se hagan medio tankis, cuidaín, eh, que para bajarlos vamos a tener que comprarnos venga venga vamos ahí vamos 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 por aquí nice job bueno, pues vamos aquí no perdemos ningún minion muy bueno bueno, pues aquí estamos Sun Wukong de... de support la verdad que no he dicho los equipos como los tenemos, ni nada o sea vale voy a subir el 3 bueno le vamos ganando poco a poco la línea que eso es muy bueno vale vamos para atrás ya es vale vaya me ha dado ahí por bueno si se centran uff bueno nice job bueno estos si no se van vale vamos aquí vale le entran aquí vamos a atacar la torre vale volvemos para atrás no va mal la cosa no va nada mal la verdad que empezamos muy fuertes muy fuertes ok bueno ya tengo ulti move ahí ah nice job muy buena bueno aquí vamos soltando critiquillos de vez en cuando este cupidito está sin mana completamente sin mana aquí tenemos al señor Angroth que antes le he preguntado que tal iba que hacía bastante tiempo que que no hablábamos bueno ahí te doy un poquito sigo subiendo esto bueno la verdad que ya tengo ya para el hersey que vale vamos aquí uff vamos a apoyarle no se escapa vale vamos a poner aquí vale dos hocks ahí muy buenos para tres minions o sea que eso es bueno para nosotros vale no va mal la partida yo ahora mire a base me va a estar aquí bueno me voy a comprar ya la herseyker me va a comprar uff que no esto no era lo que quería leches se me ha ido completamente a comprarme una y vamos uy bueno vamos a la línea la verdad la verdad que el nombre de de ymir me suena me suena bastante pero no sé de qué sinceramente venga hombre falso pues nada ragea que buena si señor ymir si señor me voy a tomar una poti no quiero estar tan bajo cupido la verdad que aquí seguimos haciendo stacks esto es gg gente esto es gg y creo que es mi partida número 20 y al ser mi partida número 20 me dan la nueva ah vale pensaba que decían retreat roidling al ser mi partida número 20 me van a dar la skin de amuzhen vale vale muy bien muy bien cupidito lo has hecho puta madre seguimos por aquí vale me salgo para que no me tarjete y no va nada mal la partida lástima de que Sun Wukong se haya rayado porque básicamente rayada de Sun Wukong aquí actuación estelar de mi madre vale hola vale vamos para atrás no quiero no quiero jugármela la verdad que el pobre cupido vamos muy bien tengo 30 stacks vale seguimos por aquí la verdad que viene muy bien de que Ymir está rotando por allí porque me viene muy pero que muy bien vale vale va uy que tienen Fistuki ahí no pues nada tenían Fistuki pero quería unirme pero no me han dejado se lo han cargado antes le tiramos un Sulti no no le tiramos Sulti seguimos tirándole aquí la torre vaya eso me ha dado bueno oh my way espera le meto esto muy ahí nada bueno vamos por aquí vamos madre mía vamos buenísima buenísima una partida muy rápida lástima de ese Sun Wukong que se ha rayado porque ha palmado ahí pero pero bueno es lo que había Cupido contra Artemis no puede hacer mucho y y él le estaba sacando bastante ventaja entonces uy y nada 13 puntitos skin de Kukulkan skin de de Amusen la verdad que me lo llevo todo en esta partida me lo llevo absolutamente todo tenía muchas ganas de jugar Artemis y mira me ha salido todo a la perfección ahí está Steffi mandándome la solicitud de amistad y bueno Apolo ha destrozado en el solo 4500 de daño yo 3285 muy muy tranquilito y la verdad que este Sun Wukong pues se ha rayado muchísimo y ha dicho adiós bye y nada vamos a reportarle porque estas cosas chicos la verdad que no no gustan no gustan así que nada espero que os guste este gameplay a mi me ha gustado mucho la verdad muy sencillito la verdad en una ranked pero bueno es lo que hay a veces te encuentras gente así y no tienes otra acción la verdad que esta vez nos ha tocado el equipo bueno y ellos el equipo bueno así que nada nos vemos en otro gameplay chao chao chicos